¡Aplausos! Aplausos 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 ¿Cuánto he esperado este momento? Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Música Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz esa es mi Más grande prueba Fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor Me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Espera un poco Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más No hay nada que les guste Jamás podré olvidar La noche en que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Tú fuiste buena Al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué te conocí Por qué me ilusioné Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira es chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche en que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Que viva la Quermes Y que viva todo el público Aquí en presente Que viva el promotor Milo Que viva el Celestino No sé por qué No sé por qué Tan rápido de ti Por qué te conocí Por qué me ilusioné Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira es chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Gracias de corazón! ¡Gracias de corazón! ¡Muy bien, un aplauso! ¡Gracias! 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 Te extraño Te extraño Como se extrañan Las noches sin estrellas Como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando camino Cuando lloro Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan El otoño En esas noches Que no concilo El sueño No te imaginas Amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento Que siento solitario Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo A diario Estoy muriendo Amor Porque te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras No sé Pero te extraño Que viva esta fiesta De la comunidad católica de lengua española Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Te extraño Muchísimas gracias Muy amables Gracias Esta es una canción del inolvidable Leonardo Fabio Y es para mi un placer interpretarla Para todos ustedes Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa La gente Que opina y se mete A donde han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Niña, si escuchas mi canto Sabrás que ese llanto Que lloro por ti Poco me importa Poco me importa la gente Que opina y se mete No comprenderá Si no fuiste mía Si no fuiste mía Si no fuiste mía Si no fuiste mía Mi amor Ay, si pudiera en tu pecho Beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontrara el sueño que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo Que no ha de venir Y para todos nuestros amigos mexicanos, para el Padre Juan Carlos A ver, esas palmas, a ver Yo la sembré para ver si era por mal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Y ya no quiso retoñar Yo la regaba Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no quiso retoñar 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 Esa flor ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Gracias Yo la regaba con agua que cae del cielo Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Muchísimas gracias Ha sido con todo el corazón para ustedes Gracias por haberme escuchado Son muy amables Gracias Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Arrancándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo moriré Siempre fuiste Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión El amor y la pasión El amor y la pasión Que me hizo comprender El amor y la pasión Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Arrancándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo moriré Siempre fuiste Siempre fuiste Es la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Muchísimas gracias Gracias Muy amables